Chicos, chicas, a todos, yo soy Córdenes de Estados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a día de mods Ya sabéis que todos los días del año aquí en el canal tenéis un mod Y bueno, vamos a comenzar porque es totalmente diferente a todo lo que habéis podido ver, ¿vale? Vais a hacer granjas brutales, pero no de cualquier animal, no Únicamente de zombies De cerdos Gallinas Vacas Creepers Y esqueletos, ¿vale? ¿Y cómo es esto? Es un poco peculiar Está bien y está mal Ves que hay que craftearos esta cosilla de aquí Esto de aquí El crafteo es totalmente diferente a todos los que habéis podido ver Por fin le dan algo de utilizad al Lingote del ladrillo, ¿de acuerdo? Al ladrillo en sí Lingotes de hierro y uno de redstone Y nos da esta especie de rueda un poco extraña Con, no sé, es un dibujo muy raro, ¿no? Pero, ¿qué hace esto? Bueno, si nosotros tenemos un zombie Vale Vamos a poner por aquí Ahí lo tenemos Le damos Y te va a poner eso en el centro Esto lo que va a hacer es que va a empezar a dropear Porque sí, así es lo gratis Lo que viene siendo carne de zombie, ¿vale? ¿Veis? Poquito a poco irá dropeando carne de zombie Lo dropea eternamente, o sea, siempre va a estar así No Va a dropearte un número límite Y después de eso va a reventar ¿Vale? O sea, no va a poder darte más Es como, no, por favor Y revienta y está y muere, ¿vale? No tiene más funciones Y es lo único que te puede hacer Como veis, llevamos 6 Vamos a ver hasta cuánto carne de zombie nos puede dar sin petar 7 7, 7 8 por aquí Y a ver si llevamos a 10 Pero ya os digo que al ratito es como si fuera una explosión de TNT y muere Ahí está ¿Veis? No hemos podido llegar a 10 Nos hemos quedado ahí Entonces, bueno Está bien y está mal Porque a mí eso de que estalle es un poco molesto Lo vamos a poder hacer también con A ver si lo cogemos por aquí Con cerdos Lo ponemos Y desde ahí lo poneremos Lo podremos hacer también con gallinas Vamos a poner aquí varias Pues vais a poder poner varias gallinas Y listo Lo podemos hacer también con vacas Ahí estamos Lo podremos hacer también con creepers Para sacar pólvora ¿Vale? Que le aparecerá en el centro ¿A este no sale o qué? No me ha dejado Ahí está, ya se ha puesto Y lo podemos hacer con esqueletos Con esqueletos es lo que nos va a dar En vez de flechas Va a ser polvo de hueso ¿Vale? Y como veis Mira, veis Empiezan a dropear Plumas Carne a tope Polvora por aquí Por aquí Ya veis polvo de hueso Ya por ahí ya empieza a estallar No aguanta más El siguiente son las vacas Que empiezan a estallar ahora todas Y bueno, como veis Y bueno, como veis es muy chulo Porque bueno Si hay plumas por el suelo Que no ha estallado Que no ha estallado ¿No? Salen las plumas por aquí Como no han puesto 4 cerdos No vamos a hacer la comparación con ellos Ese tío se ha ido por ahí No sé por qué Con esta explosión He subido un poquito más Está ido un poquito cuando les da la gana También hay que decirlo No significa que todos tengan que estallar a la misma vez Ni mucho menos Pero bueno Como veis 32 de polvora con 4 33 plumas Más o menos casi lo mismo ¿Veis? 33, 35, 33 Es similar Entonces con 4 bichos Que te saques tanto Está muy bien ¿Qué pasa? Que los pierdes Entonces Sabes que con 4 Casi las matas No hubieras sacado 35 Quizás es lo bueno que tiene este mod ¿No? Aunque con los creepers Te hubieras sacado 1 o 2 Con 4 hubieras sacado a lo mejor 8 No 32 Te da esa opción A que puedas conseguir más recursos En poco tiempo ¿No? Pero Con la pequeña pega De que van a morir Esos animales Esos bichos Esos enemigos Entonces bueno Es un mod mod Y un mod mod a la vez ¿Vale? Es como que tiene un pequeño pago Y ya está chicos Si os ha gustado De darle y suscribiros Y recordad que mañana Más tiene mejor Hasta luego